Estamos de regreso en Hoy Día aquí en Telemundo, que es la cadena oficial en español del Miss Universe, que se estará llevando a cabo el próximo domingo 16 de mayo. Y hoy queremos recibir a quien va a representar a Nicaragua. Ella es Ana Marcelo, a quien le damos la bienvenida aquí a Hoy Día. Buenos días. Buenos días, Adama, ¿y cómo están? Les mando un beso enorme y qué felicidad de estar compartiendo con ustedes. Recibido con mucho cariño y felices también de platicar contigo, porque sabemos que en medio de esta pandemia se celebró el concurso de Miss Nicaragua y afortunadamente tú ganaste. Cuéntame cómo fue esa experiencia y cómo te ha cambiado la vida. Fue retador. Requirió el doble de esfuerzo, de ganas, porque ya pasar un concurso es un reto muy grande y ahora vivirlo en medio de una pandemia, recibir las clases en línea, no tener tanto contacto con tus compañeras, pero todo valió la pena. Sin duda alguna. Sí, fui la ganadora de Miss Nicaragua y la primera de mi departamento. Primera vez que gana mi departamento en Miss Nicaragua. Qué bello, qué felicidad, qué orgullo para ti, para tu familia, para tu pueblo. Y hablando precisamente de cómo vas a representar a tu país, algo bien importante del concurso es el traje típico. Háblame del tuyo, ¿qué representa? Mi traje típico representa una tradición que los nicaragüenses amamos y en lo personal es mi favorita. La gritería de León, todos nos reunimos en nuestras casas a rezar la novena a la Virgen María y se celebra el 7 o el 8 de diciembre y ese día quedan chuchiles, pitos, canastas básicas, matracas. Es alegrísimo, la ciudad se viste de colores, hay fuegos artificiales y los nicaragüenses nos unimos a celebrar a la Virgen María. El traje está espectacular, te ves hermosísima y la celebración y lo que representa nos encanta. Así que no puedo dejar de preguntarte por qué debes ser tú entonces con ese traje típico y todo, Miss Universo. Miss Universo quiere a alguien preparado para trabajar y yo estoy lista para eso. Me he venido preparando desde mucho más antes, es un gran objetivo que me planteé en mi vida y sé que voy a salir triunfadora y victoriosa de este. He venido trabajando esas cualidades que mi universo necesita, ser una vocera, un agente de cambio, una mujer que inspire y que sea transparente y real, que para mí es lo más importante. ¿Qué es lo primero que harías si ganases el Miss Universo? Lo primero que haría sería pellizcarme, a ver si no estoy viviendo el usuario. Pero luego de bajarme de ese escenario, hacer una videollamada con toda mi familia porque estamos en tiempos de pandemia, no todos me van a poder acompañar en este viaje, estar en la noche final. Ana, te deseamos todo el éxito y la suerte del mundo y te esperamos como ganador entonces aquí en el estudio para poder recibirte y celebrar que eres la ganadora del Miss Universo, si así es. Un besito muy grande y gracias, gracias Miss Nicaragua, Ana Marcelo, éxito en todo lo que hagas de aquí en adelante. Y amigos, aunque no esté en sus manos quien sea la que se va a quedar con la corona de Miss Universo, este año sí puedes mostrar tu apoyo a tu candidata favorita, así que participa y vota entrando con el QR code que ves en pantalla. Gracias.